¿Es Diego Vázquez como técnico la figura que nos puede llevar al Mundial? Puede ser, puede ser, ¿por qué no? Hasta el momento ha demostrado que ante retos que le han puesto por delante ha sabido conseguirlos. Esa cuota internacional nos ha faltado, él con Motagua y habrá que ver ahora con la selección. Un contrato hasta la Copa Oro. La Copa Oro será en junio del próximo año. Pero, ¿de qué dependería que Diego siga para la eliminatoria? ¿Resultados nada más? ¿En la Copa Oro? ¿Qué tal que nos toque un grupo dificilísimo? Nos pasamos de ronda, entonces Diego fuera. ¿Cuál es el objetivo en la Copa Oro? Ser campeón. Ese sería el reto, nunca lo hemos logrado, fuimos una vez finalistas. ¿Qué resultado tendría que tener Diego Vázquez para que digan él tiene el derecho a estar en todo el proceso? ¿Sería justo que la Copa Oro determine la continuidad o no de Diego?